Hello putis, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Titan Random en el episodio 4 ya Y bueno, ya es el segundo directo chicos de Youtube O sea que tenéis que, abajo en Twitch, en X, y aparte si llego a 50 Me desbloqueé un logro en Twitch y me hacéis un pobolazo Bueno, en fin, como que os iba a contar Ah vale, subí de nivel un poquito, no mucho, veis que Bar está a nivel 12 Que de hecho, Bar no es tan mal Pokémon Mirad las estadísticas de Bar y mirad las estadísticas de Beleven O sea, Bar tiene 27 de defensa y Beleven, de hecho... Bueno, claro, no es que Crazy está OP de todo, tío Crazy es la hostia Bueno, si alguien me dice si se oye muy alto el juego, avisa de Porfi Que si no después, no puedo solucionarlo chicos Entonces a ver si el directo está bien, si se oye bien Si, no se oye, perdón Estaba comprobando que se oye todo bien Vale La cuestión está en que Crazy es buenísimo O sea, está súper bien de estadísticas Y Bar, me he dado cuenta de una cosa Y es que Bar es tipo normal ¿Cuál es el problema? Que ya no tenemos problema con los Pokémon de tipo fuego Ahora tenemos problema con los tipo lucha Porque tanto Ice como Crazy son tipo hielo, débil a lucha Y mi signo Bar también Que bueno, mi signo para que no lo sepan es un glitch de... Mira por aquí abajo que no sé qué hay, no fuimos aún Eh, ah, no hay nada No hay nada Un tipo Agarra algo Oh, vale, quiero luchar Vale, por favor Tengo miedo chavales, de verdad os lo digo Le veo un poco y tengo que irse primero porque es el más fuerte Y creo que es el que mejor puede aguantar los ataques Entonces por suerte lo primero Rakoichi Vale, este es la última evolución del inicial de este juego Eh, ¿qué tienes más tú? ¿Físico o especial? Crazy Es mi pregunta Especial pero por poco Y, 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 y ¿Cuánto tiene esto de...? Bah, yo creo que cada mano cunde más, la verdad Porque va a tener mucha suerte y va a darle más de un golpe Tijera X Esto que es fuerte Aparte es una última evolución Porque está nivel 13 y el Rakoichi es el 9 Que si no... Subí un poco chato de nivel O sea, subí bastante Bastante, bueno, subí de Gea Bar, Bar tiene el... Starly, bueno, Starly Podrías probar Vamos a probar a Bar, venga, va Vamos a probar a Bar A ver, que Starly es poco... Es una pequeña y tal No creo que tenga problema Tiene Bar capabilidad de Starly Vale, y ya tiene Poder oculto Que depende de... Es poco eficaz, supongo Ah, bueno, es neutro Porque se supone que copia la... O sea, el poder oculto varía según el sitio en el que estés O algo así O no, no lo sé No lo sé Y transformación Es como el dedito Supongo Que coge la forma del Pokémon Y también los de la... Cosa que puede cundir bastante Vale, nivel 12 ya Casi 13 el bar, eh Vale, pues nada Vamos a... ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Eso es algo? ¡Ah! Es otras místicas No sé para qué vale En qué items que hay O sea, esto es algo... Algo... Aquí Crecen en el bosque Los jazgos se alimentan de yo Vale, debe ser algo para la historia O algo, no sé Tenía... ¡Ah! Fui a comprar repelentes, por cierto ¡Oh! Un Charcabug Un Charcabug cunde bastante Aunque bueno, Charcabug también es débil el fuego No quiero todo débil el fuego Por favor, ya tengo muchos Voy a echarme un repelentillo, eh Porque paso a estar así Vamos a... 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 Un... Repelente Usar Vale Vamos para allá Ahí hay un objeto Que lo vimos... Lo vi cuando estaba editando, chicos No me había dado cuenta En el directo, tío Estoy empanadísimo Vale, aquí y por aquí Vamos a ver Podemos ir para arriba Podemos ir por aquí Por aquí abajo ya fuimos Vale, aquí solo hay un objeto ¿Qué es esto? ¿Dónde me metí? Ida y vuelta Ida y vuelta, bueno Ida y vuelta está bien Pero tampoco es que me entusiasme, la verdad No está mal Aceptable Vale, vamos a... Otro entrenador ¿Qué tengo? Podría haber curado Soy gilipollas Bueno, venga Vamos a luchar Ahora tengo tres Pokes Malo será, ¿vale? Vamos, capullos míos Capullos míos Suena como si estuviera insultando a sus propios Pokémon, tío Vamos allá Clefa Vale, Clefa nada Voy a darle el turbo Porque Clefa no debería darme ningún problema Vale Clefa alivinado Siguiente Gocita Gocita, Gocita Vamos a probar Lo de transformación Me hace ilusión A parte de Gocita tampoco me da mucho miedo Puff nivel 11, eh El Gocita, eh Tampoco Gocita nivel 11 Transforma, confusión ¿Cuánto me quita la confusión? Muy poco y crítico ¡Jujú! Claro, porque es contra sí mismo Destructor entonces mejor, ¿no? A ver ¡Vaya mierda! Puff voy a cambiar, chicos Que parece de combate Voy a cambiar Vamos a meter a Beleven De paso, ya que estamos aquí Beleven es un Pokémon Es el dios, ¿vale? Es un dios Ya os lo digo Beleven es el puto dios de esta serie Chavales Que nadie le tosa Ah, no Miento y hielo Quiere hacer mordisco Que es súper eficaz Vale, bajo la precisión La veracidad, miento Confusión Vamos a agarrar el turbo Que paso desde aquí Combatiendo 80 años A tomar por culo Gocita Vale, voy a ir a curar, eh Soy una cagada Ya lo sabéis 13 Para Bar No sé si quitarle El reporte de experiencia A Bar Es que va a subir de nivel a tope Seguiría protegiendo La fortaleza de mi meta Hostia Como en el En el juego ¿Dónde está? ¿Es este? A ver ¿Cuál es el de? No, es este Vale, estoy pensando En cuál era ¿Cuál es el que me da? Es este El que me hace ir más rápido Es este Voy a ir a curar Vale, voy a poner el turbo Vamos allá Vale, curamos Y vamos Repelente Vamos a usar otro Eso de que se puede poner otro Desde el principio Me parece una fantasía Lo hacen ahora En todos los juegos originales ¿Quién coño? Ese no es Gary Ese creo que es Gary Voy a coger el objeto Lo cogí Joder, estoy despesa, chicos Estoy despesa Que no sé que cogí un objeto De verdad Dios mío Vamos a Para, para, para Para Vamos a seguir así Yo creo Sí Porque no sé qué reluchar ¿Hola? Azul Claro, no es gay Es azul Estos jerks Los han sido envenenados No aguantaron mucho más con vida Me voy a salvarlos Creo que por este bosque Crecen unas otras Que ayudaría a eliminar El veneno de sus Cuerpos Vale, las que conseguí antes Sí, no es genial Vale, sí Ok, las que conseguí antes Hola, crazy Te tengo a mi lado No es que me caminas Estás ahí con las alitas Me hace una gracia Ejercos más animados Vale, venga Increíble Tenía un efecto muy rápido Vale, venga Vamos allá Me llama azul Me encuentro de viaje Por esa región En busca de un amigo ¿Un amigo? ¿Será rojo? Porque antes he visto Que unos tipos Suspechados vestidos de morado Que es que ya no han eliminado Los del equipo Hay un nido de estos Pokémon muy cerca de aquí Deberíamos que echar un ojo Y asegurarnos de que están a salvo Ok Vale Tengo Tengo todo cheto Ok, vamos allá Eh, vamos allá Sí Estaba pensando en hacer algo Y se me olvidó Ok, la verdad, chicos Por aquí Oh, ahí están Vale, vale Están aquí Hola Hola Ya los tenemos Hercos Vais a sentir un sueño Muy profundo Quiero matarlos, tío Si, Vyper ¿Qué estás ahí? Quiero matarlos, en serio Estamos de coña Quiero matar los putos Hercos ¿Quiénes sois vosotros? Infelices Que os atrevéis a plantar La escala al equipo Zenit Seis los responsables Del eminito de los Hercos ¿Verdad? ¿Por qué habéis hecho Una crueldad semejante? No hace falta que os lo expliquemos Bueno Esos que piensan que Que bueno Que van a invadir las zonas Bueno, en fin Gente zumbada Por eso vamos a menar esta colonia Que se le iban los más fuertes Vuestro plan es de locos Es carne de psiquiátrico totalmente Gery Gery Bueno, para mí es Gery, tío Es azul, pero bueno No os hemos pedido vuestra opinión Habéis visto demasiado Vamos a quitar los remedios ahora mismo O sea, esta gente O sea, ojo al creepy O lo creepy de esto, ¿sabes? O sea Quieren matar gente Soy solo el mejor del mundo Silcone y Electivire Oh, que es un combate doble Buah, me acabo de hacer Vale, es un combate doble Con Fletching Tiene otro Azul, tío Creo que voy a ir A por el Selectivire Caramba, no Me queda poco Venga, otro más Tres veces Bueno, casi Venga, va Ropecabeza No mucho, ¿no? Fletching ataque ala Mordisco Caramba, no, por favor Le di a que no era Me cago en Me cago en todo Le di solo dos De verdad, ¿en serio? Hostia Por un momento pensé que era mío Es el otro Vale, toma por culo Me da igual que se muera Es que el Fletching, tío Vale, vale, vale Vamos a matar al Electivire Que creo que Es más problema Bueno, no lo sé Es que no sé qué ataque Quién hizo quién, la verdad Vale, vale Esto está ganado Vamos a darle al turbillo Porque si no, 14 ya para Crazy Bar también, 14 Debe quitar el rapaz de experiencia A Bar Vamos a usar Con cara a mano, yo creo Uno y dos Y muerto Un segundo, chicos Que voy a subirle La galeza de acción Casi no Vale Vale Perfecto Vale Fletching me da igual También me da pedazo de Pokémon Tenía el Mierda Creo que nos matará Cuando se entere De que plan ha fallado Toca retirarse Y se van Un objetillo Semía milagro Vale Eso es para patriciar los Pokémon Los ataques de tipo Plantas Va, todos dicen lo mismo Supongo Ok, pues nos vamos Entonces Eh Supongo que será por aquí, ¿no? Digo yo Vale ¿Qué? ¿Cómo van mis Pokémon? Ah Ah, que los curó ¿No me dieron ningún ataque? No me acuerdo ya El Pokémon Felipe ¿Se acuerda de este boss? ¿Lo sabías? Venga, va Va de calor Ahora lo sé No te preocupes Chicoteo quiere luchar Chicoteo, me voy a marxado Vale, esto es un legendario Chavales O sea Es uno de los últimos legendarios Creo que sí No sé qué tipo es Impresionante Palmeo No, no, no Vale Esto es una liada Muy gorda, chicos Esto es una liada muy gorda, chicos Esto es una liada gordísima, tío Porque es justo lo que dije Que no podía tener un ataque de tipo Tengo una poción Palmeo ¿Sabéis? Y aparte es más lento, tío ¡Oh! Crisis más lento ¿Qué datos tiene Crazy? ¡No, tío! No puedo ir Es un combate contra un entrenador Me tiene 26 ¡No! ¡No! No sé qué tipo es más shadow Voy a mirarlo Ya sé que me dijeron que es que es trampa Pero me da igual Ven a mirarlo Mar Shadow Es que, a ver ¿Es siniestro lucha? ¿Puede ser? Me suena que es siniestro lucha Y hacerte fijo No, lucha fantasma Vale, lucha fantasma es bien Pero voy a tener que matar a alguien, chicos No sé a quién Ay, Crazy Que igual te mueres aquí Igual tengo que matarte, Crazy Es que lo único que se me ocurre que puedo hacer es que Bar haga transformación El palmeo no le afecta a Bar con transformación No, mira, le voy a dar a la acción de huir No puedes huir contra un combate contra otro entrenador Solo puedes huir de combates contra Pokémon salvajes Entonces no puedes Voy a tener que matar a Crazy, chicos Es que si Paz Si pongo a Beleven Lo va a matar de un palmeo Fijo A ver, puedo matar a Beleven En vez de a Crazy También es una opción También es una opción F por mí Pues sí Jo Ay, es que qué triste Tiene que pasar que muera uno Me da dos episodios Es que Es que si cambia Bar Va a matarlo también de un golpe 30 de defensa Es que va a morir Fijo, aparte Voy a matar a Crazy, chiquillos Es que no creo que pueda hacer Voy a usar carámbano Pero va a morir Amago Lo mata Golpe crítico por encima, ¿sabes? Jo, Crazy Lo siento A tomar por culo Vamos a rezar que esto salga bien Porque si no se va por tanto culo aquí Ya, eh Vamos a rezar que esto salga bien Transformación Amago Lo mata ya Lo mata ¡No lo mata! ¡Oh, Dios mío! Que no lo mata Podía haberlo sacado Y no podía haber No tenía que haber muerto Crazy No me lo creo Pensé que ¿Por qué no lo mata? ¿Es súper eficaz? Para mí O sea Amago es tipo lucha también En serio Sombra vil Persecución Persecución es súper eficaz Sombra vil También es súper eficaz Ay, Dios mío No, no, no Pero esto no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Tío No puede ser No puede ser No No sé qué hacer Dios mío En serio Es que voy a morir Tío No tengo Joder Joder Así de sencillo Vamos a ver Tiene Palmeo Amago es tipo normal Por eso le quito tampoco Vale, vale, vale Eso tiene sentido Sé que hubiera muerto entonces Palmeo Palmeo no lo puedo hacer Yo creo que Muere Haga lo que haga Déjame ver No puedo ver Los ataques que me dio ¿Verdad? No Quiero ver Eh Sombra vil Tiene Tiene Creo que Sombra vil Eh Creo que Sombra vil Tiene prioridad Buah Es que Sí Tiene prioridad O sea Voy a intentar Sombra vil Y si no Y si no Ya le puedo rezar Con Belén Para que me salve el culo Otra vez Pero si no Sombra vil Lo mato ¿Verdad? Sí, joder Menos mal No me lo creo No me lo creo Menos mal O sea Hice bien Matar a Crazy Porque es que Amago es tipo normal No es tipo lucha Entonces por eso Lo quito tampoco Ay que tiene otro Wild Bueno vale Ya que salga la Beléven Venga No creo que tenga nada Contra Beléven Ay Dios mío De verdad Que me estoy muriendo Joder Eh Voy a A ver Voy a hacer un doble equipo No creo que me haga mucho El Wild Pero así Evasión subida Desenrollar No Es súper eficaz Tiene que fallar Tiene que fallar Eso es una liada Como no falla La hemos liado Hasta fallo Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Voy a hacer otro Otro del equipo Tiene que fallar Si no falla eso La hemos liado Puff Ahora da Otra vez Me cago en su puta madre Tengo una poción La voy a gastar si hace falta Mordisco Yo creo que Mordisco Le va a hacer más que Que el hielo Que creo que es poco eficaz Retrocedió Dios mío Beleven Joder Es que Beleven Siempre me salva el culo Desenrollarlo falla otra vez Es que Dios mío Esto No me Lo de Beleven Es otro nivel O sea ya Lo digo para el mundo Lo de Beleven Es otro nivel Es que tiene unas estadísticas De mierda Es un Pokémon De mierda Porque no tiene O sea Es pequeño En plan No tiene un nivel Ni nada Y me está salvando el culo Todo el rato Ay Ah está curado Me lo cura ¿Por qué me lo cura? No entiendo Vamos a ver Me lo cura Me parece bien Pero morí tan joven Sí crazy Te quiero Lo siento No sé quién Buah No sé cómo Murió Murió solo Ay mía Es el glitch Lo tengo detrás Al misigno Qué coño Qué cosa más rara Había que ponerle primero A Beleven Yo creo que me da toda la grima A ver ahí Que no tengo nada detrás Voy a poner a Beleven Vale ¿Qué me dice esto? La directa le da tu equipo Al 12 o 14 por lo menos Tengo mi equipo al 14 Y aún así Me han matado tío Un minuto de silencio Porro Oh Ah claro Estaba Estaba este conmigo Por eso me curaban Al fin Ha sido una excursión Muy divertida Pero ahora debo Continuar con mi búsqueda Sabes Tienes manera de buen entrenador Podríamos llegar a compartir Algún día y todo Espero que nos lo vamos a ver pronto Buena suerte Vale Esto es nueva ruta ¿Qué ruta es esto? Eh no ¿Qué ruta es esto? Dos No Ruta dos ya la capturamos Ruta dos capturamos a A nadie Fue el pior Ruta dos Ruta dos nada Oh Oh Hay un objeto aquí Vale Super poción Sí Tenemos una poción Y una super poción ¿Verdad? ¿Qué tenemos entonces? Sí Pobre Pobre Crazy Ha muerto De verdad Yo Joder Tenemos un Pokémon Un Zubat Vaya mierda de Pokémon Vale Vamos a ver Vamos a huir Vamos a ir con calma ¿Qué hay por aquí? Yo quiero una ruta nueva Quiero un Pokémon ¿Tú qué quieres? Eso que va a tener siempre Un Pokémon en la guardería Vale Esto es una guardería Ah Vale No tengo Pokémon para dejar Es que no me dan Pokémon Y los que tengo se me mueren O sea Llevamos dos muertos en cuatro episodios Es que esto es súper triste O sea Esta serie está A ver si me siento No tarda en darme una cría Con naturaleza perfecta y shiny Dios mío No he visto a los Pokémon Reproducir Simplemente parece un huevo de anada Bastante escalofriante Pues sí Vale Voy a dejar de paso aquí a Crazy Chicos Lo siento Crazy Te quiero Ay Yo creo que lo hice bien Porque el palmeo El palmeo era tipo lucha Y a mi signo también lo hubiera matado O sea A Bar También lo hubiera matado Solo que usó a Mago Y a Mago no lo mata Porque a Mago es tipo Normal Yo pensaba que era tipo lucha al principio Pero bueno Vale Vamos a ir por aquí Ya por aquí Paseo crianza Aquí creo que puedo capturar un Pokémon nuevo No hay nada para capturar por aquí Oh Oli ¿Sabías que si ya es un Pokémon De cuerpo llama Los que he gustado la mitad de abrirse Vale Ahí hay agua En el agua En el agua Tenía puesto En el F5 era Sí Vamos a pescar No pican ¿Por qué no pican? No hay Pokémon aquí A ver No se puede capturar un Pokémon aquí En serio Joder tío En serio Uy perdón El turbo Eh Alguien me cuenta algo interesante Este Este es el tipo Que nos cambia Pokémon No sé si cambia a Missile A Bar Uf Si lo cambio Tengo que quitarle La experiencia Dios mío Quita 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 No sé si cambia a Bar ¿Qué opináis? Me dan otro random El que sea Puede ser mejor o peor Peor no creo que sea Como me den otro sensible Al fuego Sí que la liamos Pero no sé No sé qué hacer Buenos tiempos aquellos Vale No dime nada En serio Vi un macho en poner huevos No dime nada En serio No sé si cambia a la Bar Si no cambia a la Bar Venga va Vamos a cambiar a Bar ¿No? O espero Un poco Voy a ver que me salen Si hay más rutas por aquí Y depende de la ruta que me salga Cambio a Bar o no Porque Bar ahora mismo Es importante tenerla Tenerlo Tenerle Es que no sé Es asexual No tiene género No tiene género ¿Queréis si era hembro o macho? No me acuerdo No me fijé la verdad Ciudad de Rock Vale ¿Tú qué quieres? Estas ciudades vamos a Por su elevado número de robos Fijaros en la cartera Ok Vamos a ver si me dan algo Y si tal lo hago en rápido Para Tú que me cuentas Vi unos tipos de pechados Que se dirigían a A las montañas Rock Vestidos De morado Vale Un segundito Vale Y aquí tú que me cuentas Hay muchos desarmados En el mundo Por eso Se van a tener que ir con Pokémon Que te protejan Vale ¿En la papelera tal vez hay algo? Vacía Ok No me das nada Tío Si es unos cutres Que lo sepáis ¿Y tú? Vale Un poli Procuro no hacer nada ilegal Ok Déjame ¿Aquí qué hay? Vale Creo que voy a dejar el primer vídeo De YouTube por aquí ¿Eh? Una MT Venga va Sí Golpe aéreo Ah va No está mal Golpe aéreo está bien No creo que pueda prenderlo nadie Pero oye A ver Golpe aéreo Golpe aéreo ¿Me puede prender alguien? No creo No creo que pueda prenderlo No Creo que de hecho Que mi signo O sea No puedo prenderlo nada ¿Verdad? Porque Bar no puede prender todo el mundo Ah no puede prenderlo ninguno Ah vale Ok Debe ser el primer Viviendo en joven Ok Vacío Bueno vale Pues nada Oye Vamos a millar un par de casitas más Y dejo el vídeo de YouTube por aquí Empezamos el segundo ¿Eh? Ficha de casino Me va a dar el golpe roca por una ficha de casino Vale Vale Un Raikou Ok Eh Me hace falta algo No sé Oh un objeto ahí arriba Eh No No compré repelentes ya No me ¿Por qué malos tengo? Pero ya aquí hay una ruta Espera Creo que hay una ruta por ahí arriba Vale Voy a coger esto Y luego dejamos por aquí El monedero Monedero Para un casino o así Bueno Para los de YouTube Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado mucho Que os le deis un like Que me sigáis Que se suscribáis al canal Comentarios Estas cosas Tenéis Twitch en la descripción Martes y sábado Seguiré de esto Y de resto Todos los demás días Y nada Aviso por Twitter Es importante que me sigáis por Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Que será mañana No 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 No